Desafiante, guerrera, inesperada. Hoy desfila en nuestro platón la top model Alba Galocha. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenida. Siéntate por aquí, Alba, al lado de Yolanda, por favor. Claro. Bueno, Alba, no me voy a poner aquí a decir en cuántas pasadas has desfilado, con cuántas grandes marcas internacionales. Eres una top model, resumimos. Ahora, ¿tu perfil digital es como tus tatuajes? ¿Vas siempre contigo? Yo creo que sí, de alguna manera. Me parece bonito cuando la gente normaliza esa imagen que quiere dar de sí mismo vía internet. Cada uno hacemos como una especie de imagen de qué es lo que queremos mostrar de nuestras vidas. Y yo creo que lo interesante hoy en día es mostrar a la gente que a pesar de tener muchos seguidores o de dedicarnos a lo que nos dedicamos, somos personas normales. Nos despertamos con ojeras, nos despertamos con mala cara, vemos las noticias, no sé. Pero eso no lo mostráis todas. Ya, es verdad. Por eso yo creo que lo bonito y lo que a mí me gusta... ¿Tú crees que la forma de triunfar en la red, o sea, lo haces porque te gusta o porque crees que es una forma también de cultivar tus redes sociales? Me refiero, por ejemplo, a buscar esa parte de imperfección dentro de la top model. Sí, yo creo que lo hago porque me gusta, porque soy yo y realmente muestro quién soy yo, qué es lo que me gusta, qué es lo que me interesa. Mira, ahí te tenemos en mi casita. Sí. Yo creo que eso es lo más inteligente. La gente quiere parecerse a las personas que ven, entonces lo mejor es que las personas que ven sean personas reales. Claro. Personas de hoy en día, personas como ellos. Porque tú sabes si tienes más likes cuando estás súper producida o cuando te acabas de levantar. Sí, sí, sin duda. Y de repente pongo publicaciones, pues un libro o una película o una exposición y bajan los seguidores. Cuanto más guapa estás, más seguidores tienes, o sea, más likes consigues. Exacto, exacto, y de repente un aceto de una editorial o de un desfile siempre sube, pero... Ah, pues yo pensaba que ibas a decir todo lo contrario, en plan, la gente lo que quiere porque es lo que querría ver, yo... Bueno, porque quizás ese sea el engaño, Javi, una cosa es que ella muestra ese otro lado, pero no deja de ser excepcional ver una producción perfecta también, ¿no? Y yo creo que lo bonito de esto, de que de repente deje de seguirte gente cuando cuentas algo personal, algo que quiero compartir yo, es que al final la gente que te sigue se reduce a la gente a la que realmente le interesa quién es tu persona. Sí, bueno, lo que hablábamos de Dulceida, cuando ella sacó el vídeo saliendo del armario en YouTube, que decía que era lesbiana, bueno, que estaba con una chica y que ahora estaba enamorada de ella, subió muchísimo. Claro, porque metió su vida personal. Porque con todo lo que es ella y a la gente es lo que le engancha las historias. Y fomenta a la gente a expresar quién son ellos, porque ellos quieren imitar esto y si de repente dices, pues mira, soy así y qué más me da lo que... Tú eres especialmente guerrera, ¿eh? Porque en tu Twitter he encontrado cositas muy guerreras, como por ejemplo estos tuits. Me gustaría ver a Manzi Ortega entrando en una de las muchas fábricas donde produce su multimillonaria marca o estoy triste porque están acabando con la cultura. Sin ella no sabemos nada. ¿Te significas también porque quieres o también es un ejercicio que quieres tener permanente en tus redes sociales? Yo creo que... Yo siempre he pensado que como persona pequeñita que era no podía cambiar el mundo. Y en el último año me he dado cuenta de que gente pequeñita es la que está cambiando el mundo. Entonces digo, pues si yo también puedo dar mi opinión y si yo te digo esto y tú dices, ah, pues puede ser. Y entonces te empiezas a interesar por eso que te estoy diciendo, cada vez vamos a ser más los que queramos cambiar el mundo. Entonces yo creo que está bien, ¿no? Y también pasa que en muchos medios de comunicación a mí me pasa que no me los creo. Bueno, entonces ver a alguien real que es de tu edad, de tu perfil, que dice cosas porque le da la gana, tiene muchísima credibilidad y muchísima fuerza. Te inspira y dices, oye, pues yo también, si ella lo hace, yo también porque voy a ocultar que yo creo esto o me gusta esto, ¿sabes? Oye, y el peso social de las protagonistas pesa mucho la elección, por ejemplo, de una portada. Porque antes siempre eran modelos, supermodelos en las portadas de Vogue y ahora sí encontramos mujeres que vienen desde el mundo de la red social. Hablemos de Kim Kardashian, Kendall Jenner, o sea, gente que viene de ahí. ¿Ahora pesa? ¿Lo tenéis en cuenta? Sí, sí, por supuesto. Nosotros de hecho hemos hecho una portada con Kim Kardashian el año pasado y a pesar de que fue la portada más criticada, bueno, la más criticada, esa es la de Vogue América. Nosotros hicimos una en Vogue España con un primer plano de la cara de Kim y fue, bueno, revolucionó la red social, la crítica fue increíble y masiva y sin embargo fue la portada que más vendió ese año. Con lo cual demuestra que lo que es un poco controvertido con una mujer tan famosa que tiene a lo mejor, no sé ahora mismo cuánto estará, pero en torno a 60 millones de seguidores. Creo que llegan los 70 millones o algo así. Pues por ahí está, pues claro, 70 millones de personas que las siguen, los clubes de fans, etcétera, cómo no vamos a tenerlo en cuenta. Bueno, eso también es buscar la portada de impacto que siempre han existido. Ahora lo que pasa es que van ligadas a las redes porque, por ejemplo, la portada de Cristiano Ronaldo con Irina Sayik, eso es una portada de impacto que en otro mundo, que no hubiera sido digital, no hubiera supuesto el boom que supuso. Totalmente, totalmente. Fue, bueno, tener en cuenta que esa portada la sacamos justamente con el Mundial de Fútbol a la vez, dos días antes de que empezara el Mundial y entonces, claro, Cristiano Ronaldo desnudo en portada, tapado por su novia del momento, Irina, pues... Cuéntanos cómo consigues eso, Yolanda. Bueno, nos cuesta. O sea, ¿cómo se te ocurre lo primero? ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué momento? Nos cuesta. Bueno, habíamos trabajado con Irina ya un par de veces y siempre queríamos hacerla con Cristiano desde que la vimos, oye, ¿por qué no? Y no, con mi novio no y con mi novio no. Entonces, la segunda vez que trabajamos con ella, a través de la directora de moda de la revista, hicimos una cita importante en Nueva York con su agente y, oye, mira, ya has hecho dos portadas de Boguet, tienes que hacer una con Cristiano. O sea, ya no nos puedes decir que no. Y yo, bueno, pensaba que iba a decir que no, pero dijo que sí. Y lo movió todo Irina. Tengo que decir que allí ella estuvo estupendamente dirigiendo todo y todo perfecto tal y como nos lo dijo a la hora que estaba todo. Y luego ya incorporamos en esa producción el talento de Mario Testino y entonces el hijo desnudo. En ese momento todos... ¿Lo dijo él? Desnudo. Madre mía. Pero sí, sí, os propongo, proponía, porque es una cosa muy arriesgada que yo tengo que aceptar en ese momento, pero bueno, lo vi, estábamos ahí en la casa de Cristiano todos y dije, bueno, esto ya será la bomba, esto hay que hacerlo. Entonces, ¿esta es la portada más vendida de la historia de Boguet, España? Bueno, depende, no, depende. Esa portada ha nacido y está y se hizo en un momento muy de redes sociales y entonces ese es el doble baremo y el peligro que tiene, ¿no? Que al final ese reportaje está entero y verdadero antes de que casi salga publicado en la revista en todas las redes sociales, empezando por la nuestra, porque claro, no va a estar en la de al lado y no en Boguet. Y entonces la gente ya lo ha visto, cuando la revista sale lo compró mucha gente y la verdad vendió bien, pero no fue la portada más vendida. Los años que más vendieron fueron previos a esto de internet y nos remontamos a 2006, 7, 8 y ahora lo que sí están vendiendo mucho en lo que es su entorno, o sea, comparado con otros medios y en el año en el que estamos. Sí, pero tuvo un impacto espectacular porque fue un impacto mundial. Sí, 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 vamos, fue mundial y además lo sindicó o lo quiso comprar, bueno, muchísimos medios alemanes, italianos, tuvimos llamadas de muchísima gente para tener ese reportaje. Claro, bueno, porque te encuentras la cara de Cristiano en cualquier país del mundo al que vayas, en el sitio más recóndito, en el último rincón donde no hay nada, allí está una foto de él o una camiseta, también hay que decir, de Leo Messi, que también te la cuento. Es verdad. Hablemos de fast fashion, ¿de qué manera el consumo rápido en las redes, la manera de observar la moda, la manera de llegar a ella? Porque ya no tenemos que esperar, es prácticamente inmediato, tú estás en un front row o tú estás desfilando, estás tuiteando el backstage, ella está haciendo la foto o el vídeo y ya sabemos, ya conocemos la colección. ¿Ese consumo rápido hace también que el mercado tenga que ir más rápido, que se hagan más colecciones? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, las marcas están ahora mismo metidas dentro de esta espiral que es la del consumo rápido, que marcas que están un poco más alejadas del lujo nos han puesto delante de los ojos y entonces no podemos parar de consumir todos los viernes o todos los lunes una prenda más barata y entonces las marcas están entrando en esta espiral, como os digo, y efectivamente muchas de ellas ya han entrado en eso que llaman el see it, click it, buy it, que es lo ves, haces el click y lo compras automáticamente. Entonces, a nivel periodístico estamos ahora mismo esperando, entre comillas, ver qué pasa, porque hay muchas marcas que si en septiembre estás en el desfile, como el caso de Barbary, que ya lo tiene, que cuando veas el desfile, clicas en la prenda y ya la puedes comprar, pues claro, nosotros no podemos salir en el número de octubre, noviembre o diciembre con nada de eso. O sea, que los calendarios están cambiando, también los calendarios de trabajo para vosotras, ¿no? Sí, es que realmente yo creo que esto es un efecto provocado por las marcas de pronto moda, H&M, Mango, Zara, todas estas marcas que hacen que el consumidor quiera, 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 quiera cosas nuevas todos los días. Entonces, por ejemplo, marcas como Barbary de repente presentan la colección y la puedes comprar al momento, porque así se salvan de que pasado mañana se pueda comprar el trend del invierno de Barbary en Zara por 70 euros. O sea, que la compra online está modificando las pastillas. Claro, y yo creo que este tipo de cosas funcionan para esto, para seguir manteniendo a la moda en el nivel en el que se supone que tiene que seguir estando la alta moda, porque no es solo el precio. Pero la alta costura no debería ser algo muy excepcional, bueno, un pret-a-porter de una marca importante... Yo creo que el precio sigue siendo pret-a-porter y ya no tanto, no sé. Yo creo que tiene que ver con la democratización de la moda que está viendo en internet, que cada uno puede ser referente de estilo desde su casa, lo cual me parece maravilloso, pero también me parece peligroso porque entonces, pues... Se pierde la magia, yo creo. Yo creo que al final, lo que tú decías, Raquel, que efectivamente yo creo que la moda tiene que dar un hueco a ese momento de soñar, de quererlo, desearlo, la lista famosa de espera, que si no lo consigues lo deseas aún más, o es cuando en España nos ponen una catenaria y no puedes entrar, entonces quieres estar ahí dentro, ¿no? Es lo que quieres, no quieres lo que tienes, quieres lo que no tienes. Justo esa magia, yo creo que con este sistema que decía Alba de la pronto moda que nos ha afectado a las marcas de lujo, se pierde un poco eso. Si ya lo veo, lo tengo, lo quiero y además me lo mandan a mi casa mañana, pues... Bueno, hablando de esa magia, quiero destacar los fashion films que buscan precisamente esa magia, esa magia que, bueno, digamos que la expresión mínima es el backstage, todas esas fotos que hacéis, pero ahora lo grande son los fashion films. Por ejemplo, tu visita a La Habana con motivo del desfile de Chanel, el primer desfile de Chanel en Cuba. Ahí estamos viendo imágenes, esto es una serie de Vogue.es, que es de 9 a 9, hashtag de 9 a 9, que dirige Diego Postigo y en este caso fue un viaje, ¿no? Un viaje que hiciste tú con Diego. Sí, en este caso presentaron la colección de Crucero, ahí estoy yo, esa soy yo y esta también, mi hermana era yo. Crucero en La Habana. Yo quería poner este ejemplo de este documental, pequeño documental, pequeño fashion film, que recomiendo a todo el mundo que lo busque en Vogue.es porque es estupendo, para hablar de esas grandes producciones de lujo en el fashion film. Por ejemplo, el First Monday in May, que hemos visto estrenado hace poco. Vamos a ver un poquito, porque estamos acostumbrados en las redes a ver enseguida los looks de esa alfombra roja del Met, pero lo que nunca vemos es lo que pasa dentro del Metropolitan. ¿Qué es lo que nos cuenta este fashion film, Yolanda? Bueno, este fashion film cuenta la historia que hay detrás de esta gala, cómo se desarrolla, cómo se produce, cómo se realiza, de dónde parte la idea y todo a lo largo de un año entero, con respecto al fin, que es la exposición en el Metropolitan de China, el mundo de China dentro del MED. Y entonces es muy interesante porque ves realmente lo que cuesta conseguir cada uno de los personajes, lo que cuesta que tener, bueno, pues las obras que tienen, los looks que tienen, el desarrollo del evento. Y montar la exposición y conquistar la sala del Metropolitan. Que me contaste que eso es... Efectivamente. ¿Eso es Anne Wintour? Eso es Anne Wintour, sí. Porque ya ha trabajado también como patrona en el Metropolitan y sí, tiene... Qué maravilla. Esta es en la que fue, esa de Jessica Parker con ese fuego en la cabeza. Entonces cada año hacen su exposición, esta va dedicada a China y sí, y entonces efectivamente, bueno, pues es la gala donde se ve... Claro, tú ves todos los looks esos y dices, ¿a dónde irán? O sea, tú lo vas viendo en Instagram, es verdad, vas viendo... Sí, pero... En el segundo en Instagram ya tienes todos los looks. Pero es necesario que en el fashion film luego veas qué pasa con toda esa gente cuando entra dentro y está viendo la exposición, que le comenta Jean Paul Gaultier a Alicia Keys, por ejemplo. Todo eso está dentro de los fashion. Claro, porque dices, ¿dónde van? ¿dónde van estas personas? Son verdaderas películas con presupuestos de lujo. ¡No! Chau.